¿Qué es Julio Anguita? La que ustedes gusten, la de arriba y la de abajo. De hecho, al recorrer ahorita la línea de tiempo de esta tendencia mundial, me doy cuenta que hay gente a quien identifico plenamente como de esa izquierda de abajo, de donde somos, y que está consternada por la muerte de este señor. Un político congruente. Vivió como decía. Y yo creo que es uno de los pocos políticos en el mundo que no se enriqueció del cargo. Dice acá, Julio Anguita fue coordinador general de Izquierda Unida y exalcalde de Córdoba. El día que dijo ya, me voy de la política, se fue y se regresó a ser maestro. Él era maestro. Bueno, también leo en nuestro canal de Telegram de los compas de acá, del colectivo, que pues están tristes, ¿no? Obvio, pega la noticia. Y leo un comentario de uno de los compañeros que decía más o menos, podrías tener muchas diferencias con Julio Anguita, pero indudablemente era congruente. Y sí, y hay mucha gente, ¿no? Publicando lo que pasó, Rafa Mayoral, el de Podemos, no olvidarlo nunca. Nos acusarán de todo. Mientras tengamos la voluntad firme de unirnos con nuestro pueblo, seremos invencibles. Gracias por tu ejemplo y tu compromiso. Podemos, que también, pues si tomó de alguien gran parte de su ideología, indudablemente fue de Julio Anguita. Ha muerto un político honesto, decente y de izquierdas. Era un hombre de carne y hueso, no era ningún superman y sus discursos eran contratos con el pueblo. Qué chido esto. Ah, es Diego Cañamero, con razón. Vivía tal y como pensaba Diego Cañamero, uno de los líderes de, pues de los comuneros en el sur de España. Protestona, a quien identifico también como gente de izquierda, citando unas palabras de Anguita. Tengo una pensión de mil ochocientos cuarenta y ocho euros. Un Seat León y un ordenador. ¿Para qué quiero más? Cuando alguien nos diga que todos los políticos son iguales, habladle de Julio Anguita. Hasta siempre, profesor. Y pues mucha gente. Noelia Vera, una periodista de La Sexta. ¿Sí? ¿Siguen La Sexta? Ah, no, periodista. Sí, bueno, es que era periodista. Ahora dice diputada por Cádiz. Claro, sí era periodista. Es periodista. Les voy a compartir ahora, perdón, esta nota es una carta de despedida que le escribió Gabriel Rufián, que pues también es un político de Esquerra Republicana de Cataluña, que no sé, habrá quien difiera de mí, pero lo que más se acerca a la izquierda de abajo y que está conformado como un partido político es precisamente Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP. Creo que, bueno, eso pienso yo, habrá quien diga que no es verdad. Triste por la muerte de Julio Anguita, orador inconmensurable, político de una raza ya extinta, donde la palabra y la reflexión se sobreponen al y tú más, convencía en media charla a sus adversarios ideológicos. Descanse en paz. Era un... es que hay que revisar los discursos de Anguita. Y el Partido Comunista, con inmenso dolor, despedimos a Julio Anguita, militante ejemplar, dirigente tenaz, aún en los momentos más difíciles. Marcó el objetivo de la lucha de la Cuarta República y con sus ideas y ejemplos lo lograremos. Hasta siempre, camarada, le dicen. Íñigo Arrejón, que pues ustedes identifican, estaba antes en Podemos, después se peleó con los de Podemos y ahora está en otro lado. Arturo Pérez Reverte. Hoy que ha muerto el viejo y sereno luchador, hay quien lo ensalza mucho, pero en vida lo escuchó bien poco. Más Julio Anguita, perdón, más Julio Anguita y menos oportunistas de asamblea de facultad. ¡Pum! Directito en la chompa de muchos politiqueros de España. Antonio Maestre, que también es un periodista, es el director de La Marea, se llama ese medio, es muy bueno, es un medio de izquierda. Julio Anguita, el faro que guiaba cuando dejó de brillar. Pedro Sánchez. Lamento profundamente la muerte de Julio Anguita, un hombre coherente, honesto, siempre crítico, que defendió de manera incansable la igualdad y la justicia social. Mi cariño para su familia, compañeros y amigos. Hay que escuchar a Julio Anguita, de verdad. Pablo Iglesias se atrevió siempre a señalar al poder, dice de Julio Anguita. Dijo las más crudas e incorrectas verdades con todo en contra. Y hasta el final nos indicó el camino que algunos quisimos seguir. No solo se nos va un referente ético, se nos va nuestro mejor referente político. Hasta siempre. Y aquí en alguno de sus discursos. Dice chalecos amarillos, que bueno, ustedes identificarán, obvio, como una cuenta de izquierda. Hoy esta cuenta está de luto y solo pondrá este tuit. Descansa en paz. Muere Julio Anguita a los 78 años de edad. Que la tierra te sea leve, compañero. Y les comparto la carta que escribió Gabriel Rufián, está publicada en el diario punto es. Anguita, se va el mejor. Es que describe la España que no aparece en los telediarios. Barro y jeringuillas en la tierra. Hormigón y uralita en el cielo. Bares con botijos recubiertos de esparto y paletillas de jamón peladas. Señoras hablando en sillas de mimbre en los portales y niños jugando con pelotas peladas en las plazas. Puentes oscuros e insondables con yonkis y grafitis. Playas sucias y vacías. Excursiones mágicas y eternas a la ciudad para dar de comer a las palomas. Víctor Jara cantando de la forma más bonita que se puede cantar los cinco minutos eternos de Amanda y Manuel en la radio. Qué bonita canción esa, ahora que la recuerda Gabriel Rufián. La foto del Che eternamente joven, temerario y orgulloso en la habitación. El ruido de las máquinas de coser remiéndose en las ventanas. Y el veneno amarillo para las ratas en la calle. Las cuestas y las vueltas del autobús. Las cenas sobre el bracero de los viernes. Las películas del videoclub del sábado. Y las colas para comer pollo alast del domingo. Barrios en los que jugaba con la mitad de las cartas. En los que se jugaba con la mitad de las cartas. Qué frase, ¿no? Octavillas en institutos. El aceite de colza. El miedo del 23F. La chaqueta roja de Michael Jackson. La traición de la OTAN. La caída del muro. La mentira de Matrix. La especulación tras el truco de Kobe y Curro. Y la esperanza de Chiapas. Importante. Generaciones enteras nacidas del sacrificio de generaciones pasadas. Sueño prestados de padres. Libros prestados de primos. Ropa prestada de hermanos. Se intuía que se podía, pero aún no se sabía. Conciencia de abuso. Palabras amontonadas en la garganta. Felipe acordándose de la pana solo en campaña. Y Aznar vistiéndose de oveja. Gal. Fondos reservados y laos. Centenares de miles de personas excluidas de todo aquello. El mundo pasaba en la tele y la vida frente al camión. La fresadora y la obra. Solo uno te hablaba. Solo a uno entendías. Solo a uno escuchabas. Jamás un silencio fue tan respetado en los barrios como el silencio de cuando salía Julio Anguita en la tele. Uno de los nuestros hablaba. La persona más fuerte con el corazón más débil. La voz de la conciencia colectiva de la izquierda. Ya nadie te hará callar y gritarte así para ver la tele. Hoy estamos un poco más solos. Se va el mejor. Qué pena más grande. Bueno, pues sí. Es una tristeza. Una tristeza. Murió Julio Anguita. Susana Díaz, que fue presidenta de Andalucía durante mucho tiempo. Ahora es secretaria general del PSOE de Andalucía. Es que Ada Colau ha muerto un maestro. Ada Colau, se los he dicho aquí, creo que es la única política a la que yo de verdad le tengo mucho respeto. Esta mujer es de las nuestras. Ella sí. Es la única. La única. Indudablemente. Pues bueno. Ivón Pérez. Ivón, perdón. Se ha ido Julio Anguita. Un grande justo cuando hacía falta su lucidez y coherencia. No solo muere él, sino muere un modelo de pensamiento crítico, de transparencia, que incomodaba a la España vieja y rancia. Y bueno. Willy Tolerdo, mía. Izquierda Unida de Andalucía. Y esta imagen no la vi hace un rato. Recordando este abrazo tan emocionante de don Julio Anguita. Que don Julio Anguita le daba en mayo de 2016 a Pablo Iglesias en Córdoba. Lloraba a Pablo Iglesias. Me acuerdo de estas imágenes. Cuando pensábamos que podemos ser otra cosa. Incluso yo. Bueno, en fin. Y este imbécil, Pablo Casado. Estos deberían cerrar la trompa, ¿no? Decretados tres días de luto oficial en Córdoba por el fallecimiento del exalcalde Julio Anguita. Descanse en paz. Ven en un polvo duro. Una birrita. Un mitin de Julio Anguita. Hasta siempre, compañero. Los chicos del maíz. Ah, pues claro. Tienen una rola donde mencionan esto. Escúchenlo. Son buenos los chicos del maíz. Bueno. Pues qué triste. Es que de verdad había pocas personas que cuando hablaban, pusieran en su sitio a todos. Y este otro idiota. Siento mucho la pérdida. Se nos ha ido Julio Anguita, un gran político y yo una gran persona. Este es un país que tiene miedo a pensar. Es capaz de ponerse delante de un toro. Pero ve un libro y sale corriendo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Se ha ido, pero su ejemplo y su lucidez nos seguirán para siempre. Nos seguirán, nos guiarán, decía ahí. Yo, de lo que no sé, no hablo. Sobre todo, porque se me nota. Me dijo Julio Anguita la única vez que tuve la oportunidad de coincidir con él. Un referente hasta para los que no pensaban como él. Para mí, el mejor político que ha habido nunca en este país. ¡Qué tristeza! Bueno, pues sí, es que de verdad esto pega. Pega. En serio, la izquierda en España no se podría entender sin este señor. No se podría. Partido Comunista de Andalucía, con inmenso dolor, despedimos a Julio Anguita, militante ejemplar, dirigente tenaz y una mente brillante. Que siempre nos ha iluminado. En fin, pues, que descanse en paz, Julio Anguita. Saludos compas. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.